Laura Sarabi interpuso denuncia en la Fiscalía por extorsión y campaña de desprestigio. La alta funcionaria asegura que todo es para que salga de su cargo en el gobierno. Este 2 de mayo, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabi interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por extorsión y por una campaña de desprestigio que, según ella, se viene gestando en su contra. En los hechos Sarabi informa, desde hace varios meses se ha venido gestando un clima de desinformación en mi contra, que pretende dañar mi reputación, afectar mi buen nombre y la ejecución pacífica de mis funciones como servidora pública. Hay gente que viene usando mi nombre para infamias, tráfico de influencias y otros actos indebidos. Todos estos actos pretenden desconocer que nadie puede hablar en mi nombre ni usarlo indebidamente. También, agregó que ha recibido mensajes que han provocado una violencia política en su contra. Los mensajes recibidos fueron enviados por quien se identifica como Brian Zapata, quien dice haber trabajado en un hotel en el Congreso de la República. Estos mensajes mencionan que dos honorables representantes a la Cámara estaban detrás de la publicación de unos audios donde se menciona mi nombre. Posterior a la recepción de los mensajes, donde se relacionan a ciertas personas con la campaña de desinformación a la que he estado sometida, y sobre las cuales no puedo determinar su veracidad, teniendo en cuenta que yo misma he sido víctima de este tipo de menciones que pretenden el uso de un nombre de manera difamatoria. Recibí un video donde se muestran chats de WhatsApp de las personas mencionadas en la comunicación, dijo la directora del DAPRE. Asegura además que los chats tienen la finalidad de buscar su salida del gobierno. Finalizando la grabación, las personas que me envían estos mensajes, que se identifica como Brian Zapata, ofrece venderme esta información o el celular donde reposa la misma. Ofrecimiento que decline inmediatamente. Me gustaría añadir que estos hechos, que posiblemente sean extorsivos, son un reflejo de la campaña de desinformación y desprestigio que he venido sufriendo hace varios meses. Situación que viene conociendo desde septiembre del año 2023 tanto la Fiscalía General de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tratarse de un tema de violencia política contra la mujer, puntualiza.